¿Qué es agrifen y para qué sirve? Agrifen es un medicamento analgésico, antipirético y antihistamínico. Agrifen está indicado para el alivio de los síntomas como congestión nasal, rinorrea, estornudos y fiebre. Dosis y vía de administración La vía de administración es oral. La dosis usual para adultos es de dos tabletas al inicio, y una tableta cada 6 a 8 horas como continuación. En niños de 6 a 12 años de media a una tableta cada 8 horas. La sobredosis puede producir somnolencia, temblores, náuseas, vómitos, palidez, dolor abdominal, sequedad bucal, convulsiones y colapso vascular. También puede presentarse hipertensión arterial y ataxia. El tratamiento requiere la inducción del vómito o lavado gástrico y administración de carbón activado. La hipotensión arterial puede requerir de vasopresores. En caso de presentarse convulsiones puede administrarse diazepam o paraldehido. Si aparece apnea puede aplicarse respiración asistida. En general se dará terapia sintomática y de sostén evitando el uso de estimulantes del SNC. ¿Cómo funciona agrifen? El paracetamol es absorbido rápida y casi completamente desde el tracto gastrointestinal, alcanzando el pico plasmático después de 30 a 60 minutos. Tiene una vida media plasmática de aproximadamente 2 horas. Se distribuye casi uniformemente a todos los líquidos corporales. Es conjugado a nivel hepático por acción de las enzimas microsomales conjugándose con ácido glucorónico, ácido sulfónico o cisteína y es excretado en forma de metabolitos a través de la orina. Inhibe la acción de los pirógenos endógenos sobre el centro termorregulador. Parece ser que produce aumento del umbral al dolor por lo que se explica su acción analgésica. La cafeína estimula el sistema nervioso central. Es fácilmente absorbida desde el tracto gastrointestinal. Se produce una desmetilación y una oxidación parcial a nivel hepático ocurriendo posteriormente su excreción por el riñón. La fenilefrina es una fenolamina simpaticomimética muy similar a la epinefrina que actúa como vasoconstrictor periférico con buena acción descongestionante. Es bien absorbida cuando se administra por vía oral sin que se conozca bien su destino y excreción. La clorfenamina es un antagonista de la histamina que bloquea los receptores H1. La clorfenamina se absorbe bien desde el tracto gastrointestinal con inicio de acción 30 minutos después de su administración y un pico máximo a 1 o 2 horas. Su efecto se prolonga por 4 a 6 horas. Es metabolizada a nivel hepático donde se desmetila. Finalmente es excretada a través de la orina como metabolitos y sin cambios hasta un 34% de la dosis administrada. Contraindicaciones A grifen está contraindicado en pacientes con asma, glaucoma, algunos trastornos del ritmo cardíaco, arritmias, hipertensión arterial, hipertrofia prostática, hipertiroidismo, diabetes mellitus, gastritis, úlcera péptica y en niños menores de 6 años. También debe evitarse su uso en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia La seguridad de este producto durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida, por lo que se recomienda su uso en estos casos únicamente cuando los beneficios superen claramente los riesgos potenciales. Reacciones secundarias y adversas Pueden presentarse somnolencia, hipertensión arterial, malestar epigástrico, urticaria, sequedad de mucosas, fotosensibilidad, diaforesis, inquietud, anorexia, poliuria, disuria y retención urinaria. Precauciones generales La dosis recomendada no debe ser excedida ya que a dosis más elevadas puede presentarse nerviosismo, vértigo o somnolencia, no debe tomarse en niños menores de 6 años, y no debe de administrarse al mismo tiempo con medicamentos depresores del sistema nervioso ni con bebidas alcohólicas. No se recomienda administrar más de 5 días, ya que el paracetamol puede causar daño hepático, interacciones medicamentosas y de otro género. La clorfenamina puede inhibir el efecto de los anticoagulantes orales. Los niveles séricos de los medicamentos inhibidores de la MAO pueden aumentar y prolongar el efecto de la clorfenamina. El efecto sedante de la clorfenamina puede verse intensificado con el uso concomitante de antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, alcohol y cualquier depresor del sistema nervioso central. El paracetamol puede llegar a potenciar el efecto de los anticoagulantes como la cumarina o los derivados de la indandiona, cuando se usa a dosis superiores a los 2 gramos por día por periodos prolongados. Posiblemente por disminución de la síntesis de los factores procoagulantes. La administración simultánea de la fenilefrina con fenilpropanolamina puede ocasionar accidente vascular cerebral.